La posada Ruilobuca, situada en Ruilobuca a 3 kilómetros de la playa de Comillas, cuenta con un gran porche de madera con vistas a los jardines y a las montañas. También hay conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones de estilo rústico cuentan con un balcón y suelos de madera. Algunas tienen techos con vigas. Todas disponen de calefacción, televisión de pantalla plana, escritorio y armario. El baño privado incluye secador, videl y artículos de aseo. La posada Ruilobuca sirve un desayuno buffet. Hay un bar y un restaurante con mesas para comer en el porche del jardín. El campo de golf de Robacia se encuentra a 3 kilómetros. Es fácil acceder a la Autovía 8 y San Vicente de la Barquera se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.